Carlos tiene ojos de pasivo observador pasa de todo lo que pasa a su alrededor mientras haya algo que llevarse a la nariz le da lo mismo estar allá que estar aquí Carlos le ha quitado el coche a su hermana fue con Roberto al concierto de Nirvana ha invitado a Amalia al delton John por haberle dado aquel calentón Carlos se levanta cada día a las dos se hace una faja y mira un rato la televisión la filipina le hace el desayuno nada en su piscina toma el sol desnudo Carlos quiere matar como un beijman Carlos quiere cantar como el dedo y el dedo el padre de su padre moría esta noche pero eso no le impide hacer su viaje al clon Carlos quiere matar como beijman Carlos quiere cantar como el dedo y el padre de su padre moría esta noche pero eso no le impide hacer su viaje al clon Carlos se divierte con un conductor suicida y eso es lo más importante de toda su vida ha comprado costo, se ha rapado el pelo dice que seguir libre es seguir soltero Carlos odia a su hermana y a sus primas a su padre, a su madre y a la filipina a su abuelo enfermo, a lo sin empleo Carlos nos pone a todos a ras del suelo Carlos ahora es un tipo ocupado no para quieto pero siempre está sentado no tiene tiempo, pierde el papel que ha de pensar en alguien que no sea él Carlos quiere matar como beijman Carlos quiere cantar como el dedo y el padre de su padre moría esta noche pero eso no le impide hacer su viaje al clon Carlos quiere matar como beijman Carlos quiere cantar como el dedo y el padre de su padre moría esta noche pero eso no le impide hacer su viaje al clon 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 Oh, I'm going, I'm going Gracias por ver el video